Hoy de mañana María abandonó Nazaret, un trotecillo contento la llevará hasta Isabel. Nadie en el mundo sabía que ya llegó nuestro bien, que un borriquito traía al que esperaba Israel. Por los caminos del alba, amanecer de abril, blancas orejas al viento y un caminar feliz. Dime por qué caminas así, un borriquito gris, porque jamás tuve un beso tan dulce sobre mí. Dime por qué caminas así, un borriquito gris, porque jamás tuve un beso tan dulce sobre mí. Un pensamiento del cielo, ojos que miran sin ver, guarda un tesoro María en sus entrañas de miel. Que silenciosa va el arca, hecha de rosa y clave, dentro sonríe a escondido el que esperaba Israel. Por los caminos del alba, amanecer de abril, blancas orejas al viento y un caminar feliz. Dime por qué caminas así, un borriquito gris, porque jamás tuve un beso tan dulce sobre mí. Dime por qué caminas así, un borriquito gris, porque jamás tuve un beso tan dulce sobre mí. Dime por qué caminas así, un borriquito gris, porque jamás tuve un beso tan dulce sobre mí. Dime por qué caminas así, un borriquito gris, porque jamás tuve un beso tan dulce sobre mí. Gracias por ver el video.